Otro segmento más de la calle para el micrófono. Tengo un negro aquí, directamente de Villamella. Uno verdadero. Tiene la caja, tiene el color, tiene el saoco, tiene los lentes. Como ustedes, Patógeno Musa. ¡En vivo! ¡Vámonos! ¡Quémalo! O sea, el mundo de los raperos. No soy el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero si me evalúan bien, verán que yo soy el cero. Si le da pa' atrás, por ahí, llegando al primero. Por el kinder, el cero va primero que el primero. Soy el SOS, el jeepal y hago sus recates. O sea, tu maldita edad haciendo tú estos disparates. Y estos raperos, ¿en qué qué tan? Hablando, fantameando. Será fue que se sacan un fracatán, man. Ser el culpable de abatir sus sonidos. Y te despacharlo por una gira pa'l olvido. Luego, después que esté allí, se puede en toque, da pa' allá. Que yo les voy a enseñar cómo es que se hace jeepa de verdad. Baja pa' acá, checa. Esto es jeepa sin mueca. Yo soy un guero guero. No me fronten de yeca. La diferencia de mi mierda y de toda su mueca es que yo sí en el caco tengo más de una biblioteca. No soy bicicleta, pero tengo mis pedales. No hago aparataje, aunque a mí me sale. Ustedes son chichigua, su banda hay que dale. Porque si ven fuerte brisa, se le enganchan los colales. Coge los batón pa' que la dema no te lleve. Sal de lo profundo, es mejor que ruede. Noto mucho envidia, está muy alto el level. Bebé, es de un anete sin porque este flow sí duele. Demasiado tiempo en esto no estoy aventurando. Lebrón es lo ley que él aún sigo joseando. Sigue de naranja, bro, sigue tequillando. Tengo azúcar, hiel y leche pa' que te muera soñando. Te pones naranja, entonces me pongo cuchillo. Lo parto medio a medio y lo hago más sencillo. Esto es un clavo y por eso yo martillo. Ustedes son el gobierno, pero yo ranfí Trujillo. No estoy metido y está temblando el movimiento. Puedo pa' lo mío, por el otro yo lo siento. Me comí la pista porque estaban bien. Llámeme Chudad Santiago porque soy un monumento. Directamente de Villamella, Siri. ¿Pero qué parte de Villamella? Punta, de dónde hacen los chicharrones, por ahí. Por ahí. Por ahí, por donde estaba el yo, ese casaclub, por allá atrás. Yo vivía por ahí un tiempo. Esto se llama Crow Studio, la nave que tiene más de 60 departamentos para usted hacer su programa, su podcast, sus sesiones de fotos, su grabación musical. ¿Aquí hay de todo patógeno? No, yo estoy claro. Son tres pisos, tú has visto tres niveles. Hicimos un mediador. Totalmente vivo directamente de Villamella, negro que no coge pelusas, patógeno musa. Yeah. Wow, wow. Bárbaro. Te la tenía ahí. Yo, Pablo Sosa en la casa, manéga. Yeah. Yo. Soy la voz de tolo negro en una sola garganta. Cuando ronco, rompo el micro, no cualquiera que me aguanta. Siempre está trillado por si un raperos se me empanta. Doblen las apuestas que ya yo prendí la planta. No escuches lo que digo si tu oído tiene anemia. Que el voltaje de lo que escribo está más fuerte que una pandemia. Estamos distribuyendo con nueva mercadotecnia. Patógeno musa, la nueva epidemia. Me gusta la delincuencia, odio la palomería. El voltaje está picante, siempre cambio la bujía. Yo hice mi nombre sin contrato y compañía. Sin diquera y sin vaqueo y sin rapear porquería. Cuando rapo en inglés piensan que soy de Detroit. De Los Ángeles, de Brooklyn, un maldito homeboy. Me gusta que me comparen cuando no saben quién soy. Dominicano a la tambora y más que el mundo se la doy. Remember that a devil never would be a holy. But a holy could be a devil for you fucking with my homie. I feel it daddy yankee when he rapping in the surely. Give me a call for a month and then I gonna be bowling. Yeah, que loco. Señores, pero en inglés y toda la vaina. En inglés y toda la... Yo tengo una aquí, un instrumental aquí. Que yo sé que esa canción tú te la sabes. Pero yo quiero que tú me hagas esa canción con tu letra. ¿Cuál es esa? Oye cómo dice. Directamente de Villa Meya. Patógeno musa, patógeno musa, patógeno. Qué malo. Machi hermano, quemando desde temprano. Viviendo en una gravedad que solo saben los marcianos. Sabemos dónde estamos, no hay que encontrarnos. Que si nos perdemos, nosotros mismos nos buscamos. Ejecute la tabua, él como soldón con todos los power. Viste algo de gravedad, te recomiendo que no hables. Si no eres un tester, no mide el vuelto de este cable. Luego si te pasa algo, no me hago responsable. Pila gente que ya, y yo pienso en hociar. La demagogia de estos anchos no me va a arropar. Hacemos cosas, nega, que tú no te vas a atrever. Juguemos al gato y al ratón y empieza a correr. Cuando te pinches los neumáticos no te vas a mover. Lo que te quise decir que se la pasó en los pies. Dice, cualquiera se pone la careta, pero una como el guasón. Solo por tendencia en este movimiento de cartón. Nipo, ponte claro, dime si eres del montón de esos que se mamán un ripio por pegar una canción. Me la guaponean que sea por un ratico. Nadie sabe, soy una desagarro y meto otro disco. Luego lo analizo y digo, ¿por qué me complico? Si un rapper como yo así no quiere hacerse rico. Dando más nota que el café por la mañana. Con un cigarro de 20 pesos después de un bate de marihuana. Todo es natural, no soy rapper de porcelana. Seguro el pánico en una pista para que cosechen mañana. Madurez mental, control emocional, educación callejera que no todo el mundo sabe aplicar. Ya no hay tiempo para hablar, ni siquiera para pensar. Prende el interruptor y comencemos a rapear. Ya se nota, hace rato quemé la macota. Escribiendo y escribiendo este cerebro no se agota. Te juro que no me entre en un pote con bota. Porque la tengo más grande que la punta de mi bota. Se agota la paciencia, no la soltura. No quiero que pidan clemencia cuando entre en mi dictadura. Deje paz, gente ya adicta a mi rap. Como si fuese el vicioso y mis rimas fuera su trae. ¿Qué pasó, papá? Recuerda que eso no es nada. Que si tú eres un psicópata, yo soy un psicotromba. Me dices si vamos allá o si no vamos a matar. Que me voy a afeitar el caco, nada más va a aparecerme a tu paz. Mientras tanto yo navego en este mar de demagogo. Sigo patogeneando a la droga, yo con droga no me endrogo. ¿Pas qué quieren payolas si no dan ni un refresco? No te me vas a salvar ni a que sea un salami checo. Porque cuando te empuñes no se te van a cortar los huecos. Por querer brillar con uno, pero quedas en seco. Yo sigo estrendoso, repercutando como un eco. No me importan instrumentales como quieran los desflecos. Mis rimas no se caen como las flores en otoño. Todo lo contrario, emergen como un retoño. Se me va a partir la garganta porque nunca la ñoño. Que se parta, coño, que me importa un coño. Y si el instrumental es largo, pues lo jalo con los moños. Chichi, ichi. E-O-E. Y chichi, ichi. E-O-E. Ya tú sabes que lo feo. Uh, uh. Patógeno musa. Patógeno musa lo hizo totalmente en vivo. Pijama Jackson. De la calle para el micrófono. Suscríbete, dale like, comparte y comenta. Este es el nuevo concepto de freestyle que estamos haciendo ahora. Directamente desde Crow Studio. Mackey Prrr. La calle para el micrófono. De la calle para el micrófono.